Hoy en día, el panorama de la computación móvil empresarial está cambiando en la medida en que la movilidad del personal acelera y supera otras tecnologías en el mercado para convertirse en un movimiento revolucionario completamente desarrollado. 61% de los trabajadores reportan trabajar fuera de la oficina por lo menos durante una parte de su tiempo. 8 de cada 10 dispositivos portátiles a nivel mundial ahora usan Android y el número de dispositivos usados en empresas logró un incremento masivo de 72% entre 2014 y 2015. Esta es la manifestación moderna del poder para las personas y principalmente este poder es impulsado por Android. Solamente en el mercado de teléfonos inteligentes, Android domina con una participación de 82,8% en el segundo trimestre de 2015 y un sistema operativo que ahora es conocido por billones de usuarios pasando por Chromebooks a accesorios, televisores y hasta automóviles. No es sorpresa que ahora la gente quiera usar este confiable y reconocido sistema operativo para su trabajo también por su flexibilidad, estado mejorado de seguridad, sistema operativo más económico, agrupamiento futuro de plataformas. Cebra ha adoptado a Android para su revolución en movilidad de la fuerza laboral. Entendemos que las empresas están listas para Android, junto con las soluciones Mobility DNA de Cebra y un conjunto de aplicaciones y herramientas poderosas y adaptables que mejoran y aceleran los procesos de trabajo. No importa la industria, no importa la tarea, los dispositivos móviles Android de Cebra brindan eficiencia, productividad y seguridad. Entonces sin importar su industria y sin importar cual sea su función, prepárese para unirse a la revolución. La revolución en transporte y logística, con componentes como SimulScan para capturar códigos de barras, fotografías y una forma entera en un solo escaneo. La revolución en el comercio minorista, con componentes como Enterprise Keyboard, que permite un ingreso rápido y preciso de datos alfanuméricos. La revolución en manufactura, con componentes como Workforce Connect para agregar funciones poderosas de voz y mensajería a computadoras móviles Cebra. La revolución en almacenamiento, con componentes como All Touch Terminal Emulation, modernizando las viejas interfaces para hacerlas más intuitivas. Y la revolución en el cuidado de la salud, con componentes como Swift Assist, para capturar datos precisamente en un solo movimiento. La revolución en movilidad del personal está avanzando. Es hora de que usted se mueva también. Es hora de unirse a la revolución en movilidad del personal. Es hora de que usted se mueva también. Gracias.